Corría el año 1875 y la fiebre de Toro se apoderaba de todo el oeste. Un día, pero mi costumbre, el paquero, se aprontaba arriba de las puertas de su pampara. La fiebre de Toro se apoderaba de las puertas de su pampara. La fiebre de Toro se apoderaba de las puertas de su pampara. Hola, ¿qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No me manda! ¡Vamos allá! ¡Cállate eso, perro! ¡Ay, no! ¡No me manda! ¡No me manda! ¡No me manda! ¡No me manda! ¡Vamos, ven aquí tu estúpido! ¡Vamos, camina! ¡Oh, yeah! ¡Cierto, comisario! ¡Sheriff! ¡Mai! ¡Hand me, please! ¡This bandit stole my money! ¡No me manda! 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 ¡Atrás, comisario! ¡Olemonaré la tapa de los sesos! ¡No me manda, no me manda! ¡No me manda! ¡Cállate eso! ¡Chica, no me vea! ¡Ya has entendido que el mundo te pido! ¡Aine, no me oculte! ¡No me manda! ¡Venga, lo que estoy haciendo! ¡Apúrate, hombre! ¡Ves buscar al caballo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cierto, comisario! ¡Cállate eso! ¡Cállate eso! ¡Baja esa pastola, vamos! ¿Qué estás haciendo vos que no trae esos caballos? ¡Apúrate, hombre! ¡No vamos a estar toda la tarde aquí! ¡Pero mira que me trae! ¡Ay, encamada! ¡Qué suena que quieres! ¡El labo, el labo! ¡El labo, el labo! ¡El labo, el labo! ¡El labo! ¡Mira para acá! ¡Au! ¡Encuno! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡P errores! ¡No, no! ¡Ale, no! La periquita, por favor, a ver, a ver, a ver, a la una, a la dos, a la tres, ay, 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 qué bloque, y cuánta gente chusmeando en la vereda, hola, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿te acuerdas de mí? Nene, ahora te vas a tratarte. Claro, sí, hicimos juntas la primaria, ¿cómo te vas a cortar? A ver, a Drubal, traiga el cofre, a Drubal, que hemos llegado a la fiesta dorada del pueblo, periquita, hemos llegado a la fiesta, ahí, a Drubal, vamos, apúrese. Viene, vuelve al coche. Pronto, al coche. Al coche, al coche, háganle trazo, periquita, oiga, al coche. Periquita, qué hermoso pueblo, que parece que vamos a tomar varias copitas. Vamos a buscar al sheriff, vamos a buscar al sheriff. Ahí está mi sheriff. ¡Bambolera, bambolera, bambolera! Encantada de conocer, periquita, periquita, consérvate pura casa, periquita. He venido a este pueblo porque voy a contar el matrimonio con Mr. Douglas, el banquero más rico y apuesto de todo en el oeste. ¿Con Mr. Douglas? Ajá. ¿Qué dijo, periquita? Sí, con Mr. Douglas. ¿Cómo, periquita? Con Mr. Douglas. Sí, con Mr. Douglas, sheriff, con Mr. Douglas. A Mr. Douglas lo salvaron los hermanos tacos. Ay, qué bien, periquita, vendrán los hermanos a la boda, vamos a la que íbamos. No, no, no. ¡Fuerte, porque es sorda! Me di cuenta, sí. A Mr. Douglas lo asaltaron los hermanos altos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Le llevaron todo el oro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo está él? Se fue del pueblo, mujer. ¡Ah! ¡Ah! Denme, periquita, por favor, denme la florzita, periquita. A ver, espere, periquita. He aquí la parte dramática. ¡Ah! 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 Es que no encontraré consuelo para mi dolor. ¡No encontraré consuelo para mi dolor! ¡No encontraré consuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno, ya está! ¡Ya está! ¡Ah! 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 Bueno, claro, eh, menos mal. No te preocupes, por mí se aparezco la Grecia con menares. Se me escapan todos los tipos, periquita, que sea gracia. ¿Quién es esa? María de Nadie, Tomás, Dios. ¡Ja, ja, ja! Bueno, señora, tranquilícese. ¿Y? Te voy a reservar una escoba en el hotel del pueblo. No, 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 joven. No quiero escobas, no, escobas, no. Yo no vine a barrer nada, no. No, 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 se viene de visita al pueblo, no quiero escobas, no. ¡Escobas, no! ¡Alcoba! Para que duerman esta noche. No me grite, que no soy sorda. Es usted lo que se dice, un verdadero caballero. Muy amable, Serif. Muy atento. Dame la cantera, periquita. Bueno, gracias. Cualquier cosa que necesiten estaré en el salón, me llama. De todo más, luego, que voy a estar ebria y refresca un poco. Gracias, Serif. ¡Guau, gordo! ¡Mua! Qué fuerte que esté el gordo, periquita. Vamos a cuidar las monedas de oro, porque vamos a pasar un espléndido fin de semana en Golden City. Vamos a ir a la casa de café, a Keop, a la libre, a una zona de novedad. Claro, que se va a pasar muy bien, ¿verdad? ¡Pobre! ¡Aaah! Oiga, joven, joven. ¡No me grites! Que yo no quiero comprar nada, joven. No voy a comprar nada, no voy a comprar nada. Si no venimos a la entrada, vieja, queremos tu oro, esto es un asalto. ¿Un asalto? ¡Esto es un asalto, he dicho! Thank you, baby. Esto es un asalto, nadie se meta. La protagonista soy yo, nadie se meta. Abran cancha, que es un asalto. ¿Qué es lo que quiere de mí? Queremos tus brillantes monedas de oro, viejita. ¿Oro? No tenemos ningún oro, periquita. ¡Vamos! Dino, doles el oro. Está bien, le compren el compre, joven. ¡Manito, abre! ¡Ay, periquita, acciona, periquita, que me doy el palo, periquita! ¡Alto! ¡Ay, periquita, insensible! ¡Mire la manera en la zona! ¡Oiga, no! ¡El cuartaceno, no, joven! ¡Joven, no quiero cargar tan caro, joven! ¡Joven, no! ¡No, que me dé el ataque, joven! ¡Joven, oiga, no! ¡Tenga cuidado, no, no! ¡No, no, no! ¡Busca, busca! ¡Oiga, joven, no, no! ¡No, no, no! ¡Esas son las fichas del Pac-Man 10! ¡Oiga, joven, deje! ¡No, oiga, joven, deje! ¡Ay, no, mi oro, mi oro! ¡El oro, por encima! ¡Joven, démelo, 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 no, joven! ¡Cállate, vieja! ¡Seri! ¡Seri! ¡Déjenla! ¡Cuállense, vieja! ¡Vieja será su hermana! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hue, savá